Todo el siglo XVI prácticamente ocupa este enfrentamiento entre Habsburg otomano, que luego es españoles y turcos, simplificando, y cristianos y musulmanes. Habsburg otomano Viernes 23 de mayo. Hace tres días llegó a Argel una nao de franceses. Y bajó un mercader de la dicha nao francesa y dijo al turco de Argel que es Barbarroja. Como los cristianos que estaban en el Peñón, había muerto un hermano suyo que estaba en la isla, y que él quería apoyarlos cuando tomasen la isla. Y dijoles que cuando de Argel tiraban los tiros a la isla, los cristianos se abajaban abajo y se escondían de los tiros. Es una carta de avisos, que es un género muy común en el contexto del siglo XVI y del siglo XVII, sobre todo en el ámbito militar y muy en particular en este caso con todo lo que tiene que ver con las guerras contra el turco que se desarrollan en el Mediterráneo durante esos periodos. Y el objetivo fundamental que estas cartas tenían era avisar, como la misma expresión lo dice, es decir, informar a los agentes de la monarquía de los diferentes movimientos que estaban realizando las tropas, en el caso concreto, por ejemplo, de esta, del acoso que realiza Barbarroja, la toma del Peñón de Argel. Las rayas navales en el Mediterráneo en el siglo XVI, enfrentaban a los turcos y los piratas berberiscos al servicio generalmente de Turquía contra los estados cristianos, preferentemente España, estados italianos. Más que grandes batallas, era un continuo guerrear y batallar por posiciones, por enclaves en la costa, por rescatar esclavos. Era una guerra basada fundamentalmente en pequeños combates. A otro día mandó el turco armar todas las fustas y galeras y metiéronse a la mar. Dando a entender que iba a entrar a tierra de cristianos. Y a la noche volvieron y se metieron en un puerto, a la parte del levante, que se llama Tamendefus. A otro día mandó que toda su artillería tirase al Peñón. De manera que tiraron todo el día y la noche, dándoles trabajo a los de la isla. Así que los cristianos amanecieron trabajados. Y pusieron atalayas una hora antes del día a guardar la mar. Y las fustas arrancaron al remo del dicho puerto. Y cercaron la isla por la parte del levante y del poniente. Y el atalaya hizo rebato y cuando acordaron ya estaban los turcos en la isla. Hay una serie de instalaciones españolas en el norte de África con la disculpa de controlar el corso berberisco. Son unos reinos muy divididos, muy poco fuertes. Y la irrupción de Jeredín Barbarroja en el norte de África será decisiva. Un corsario es un marino que asalta a otros barcos en alta mar. Otros barcos que en principio son enemigos o de una potencia enemiga de su señor o de su príncipe. Ese es un corsario porque tiene una patente de corso de su estado o de su príncipe. Un pirata sería lo mismo pero sin un respaldo de una autoridad política. Y los cristianos mataron 11 turcos principales y 35 moros. Y murieron de los cristianos 65 y cautivaron 90 y 35 mujeres y criaturas. Y cautivaron al capitán y le dieron tormento. Y dio 2.000 ducados que tenía enterrados en la isla. E hicieronle capitán de la gente que con él cautivó para labrar la torre de la mezquita. Y el turco ha derribado la fortaleza y no deja sino dos torres. Una de Levante y otra de Poniente. Y cierra la canal de entre la isla y la ciudad. Y la convierte en tierra firme. En Orán hay un gobernador español, pero hay una colonia judía también. Es el único territorio de la monarquía española en donde se permite una judería. Y esta población judía de Orán son intermediarios naturales entre el mundo musulmán y el mundo cristiano. Intermediarios como comerciantes, como rescatadores de cautivos y como espías. Los espías y los agentes pertenecen o son personas de confianza. Pero sí es cierto que se trata de una narración más directa que la que podemos encontrar en otros expedientes de carácter más oficial generados contemporáneamente. Bueno, es una carta verdaderamente que refleja muy fielmente el ambiente, el miedo, la tensión. Primero, un rasgo tal vez muy señalable, eso sí, es la oralidad. Los clásicos, cuando definen el género epistolar, hablan de él como una conversación entre ausentes. Y es por eso, por lo que efectivamente, cuando nosotros leemos cartas, parece que en el fondo estamos escuchando a la persona. Ha pregonado el turco que todos los que quisieran ganar sus ánimas, vengan para marchar sobre Orán y Masalquivir. Él por la mar con galeras y fustas, y por la tierra los moros. Ha enviado llamar a un capitán de Túnez que tiene 40 fustas para ir con él en la dicha expedición. Y las dichas fustas están a punto y armadas en un puerto que se dice Tedilés, cerca de Ergel. Cuatro días después de tomada la isla, llegó un bergantín con 16 cristianos. Fueron tras ellos las fustas y mataron un hombre y prendieron 15. Hallaron municiones y pólvora y 600 ducados que llevaban de socorro a la isla. Realmente el documento es la copia de una carta con información sobre Ergel que ha llegado a través de un judío. El gobernador ha copiado esa carta de avisos, ha dicho la opinión también de su propia opinión y lo manda a la corte. Distingue muy bien entre aviso y discurso. Hoy, 23 de junio, llegaron otras tres cartas, por las cuales nos certifican al señor capitán general de aquí y a mí, que las nuevas que tienen frescas de Ergel son que el turco no tiene otra práctica sino venir sobre Orán. Y apregona cada día sobre ello. El embajador que fue a Tremecén de parte del turco vino a pedir al rey que venga con todos los de su reino a acercar a Orán y Masalquipir. Y también va el dicho embajador al rey de Fez y Vélez para que le den todas las fustas que tuviren para este efecto. El rey de Tremecén respondió que no lo puede hacer y detiene al embajador en palabras hasta que venga la respuesta de su majestad, sobre lo que el corregidor de Orán llevó a cargo de hablar a su majestad. ¡No! 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 Gracias.